Debe estar pasando en este momento, porque en una conferencia de prensa, de Daniel Filmus, junto con Carla Bisotti, ¿por qué? Porque la ANMAT aprobó la primera vacuna desarrollada íntegramente en la Argentina como refuerzo contra el COVID-19, la vacuna ARVAC Cecilia Grierson, la cual se pudo hacer a través del impulso de investigadores de la Universidad de San Martín, a través de investigadores del CONICET y en una vinculación público-privada con el laboratorio que la está produciendo. Lo cual, Diego, es un poco lo que nosotros queremos destacar y el impacto que tiene y la importancia de tener una ciencia al servicio de la sociedad y del país. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Gonzalo Sanz Servino, investigador del CONICET y delegado de AT CONICET. ¿Qué tal, Gonzalo? Acá Elías te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, el anuncio de hoy es un hito para la ciencia nacional. ¿Qué significa esta vacuna para la Argentina y la ciencia? La verdad que sí, es un hito muy importante. Lo que muestra, como siempre decimos quienes integramos del CONICET, la potencialidad que tiene el sistema científico nacional realmente el poder haber desarrollado una vacuna efectiva contra el COVID-19 es realmente un hito y nos da la posibilidad de intervenir en un mercado de vacunas, ahorrar divisas, sobre todo de cara a ciertos candidatos presidenciales que señalan la inutilidad de la ciencia, la inutilidad de organismos como el CONICET y que prometen a futuro cerrarlos o privatizarlos. Esto es algo que nos muestra todo lo que está contenido en un organismo científico como el CONICET, todas las potencialidades. Y también creo yo, también hay que señalar, a pesar de lo contento que nos pone este desarrollo, las limitaciones. Porque tampoco hay que ocultar que esta vacuna podría haber estado antes, podría haber estado desarrollada en el pico de la pandemia, podría habernos servido para ahorrar divisas en importación de vacunas que se hicieron. Si hubieran destinado muchos más recursos a financiar este proyecto, si se hubiera planificado la intervención del sistema científico frente a la pandemia con mayor rigurosidad. Pero bueno, más allá de eso, me parece importante señalar que esto podría haber sido mejor, podría haber estado antes, podría haber sido mucho más efectivo, pero está. O sea, la potencialidad de desarrollar este tipo de cosas el CONICET la tiene y hay que potenciarlo, no cerrarlo, no tirar el chico con el agua sucia por los problemas que pueda tener nuestro organismo. Ahora, Gonzalo, esto que venías mencionando, también tiene que ver, imagino, con las interrupciones, o por ahí con no tener un proyecto a largo plazo y sostenido que impulse la ciencia nacional, que impulse el desarrollo científico. A veces se le da más espacio, se le destina más recursos y cambia por ahí el signo político y todo lo contrario. Un poco con lo que pasó por ahí en el gobierno anterior, pero yendo a los 90, con un ministro que los mandaba a lavar platos, hay que tener un proyecto sostenido para la ciencia. Efectivamente, hay falta, se nota, digamos, la ausencia, los altibajos y la falta de un proyecto de largo plazo. También el CONICET tiene muchísimos problemas, hay, digamos, muchísimos problemas de falta de financiamiento, de discontinuidad en la formación de recursos humanos, porque es un problema histórico que muchos de los becarios y becarias formados por el CONICET no terminan desarrollando la carrera científica que inicia en el CONICET, en el CONICET porque son expulsados, que es un problema que atraviesa a todos los gobiernos, hay muchísimas tareas por la, digamos, por lo espueta que es la planta administrativa del CONICET, hay muchísimas tareas que tienen que ver con la administración, con el acceso a recursos que terminan recargando a los investigadores que no pueden dedicarse, y también, digamos, frente a la pandemia y frente a la emergencia, muchas de esas cosas podrían haberse agilizado para proyectos como el de la ARBAC, y no se agilizaron. Hay muchísimos problemas, y esto lo que muestra es que frente a estos problemas no hay que cerrar el CONICET, sino potenciarlo, pensar estratégicamente qué es lo que puede aportar la ciencia argentina al desarrollo del país, porque esto no es simplemente una vacuna o un medicamento, sino que esto potencialmente es exportar un producto de alta tecnología, es reemplazar importaciones de productos de alta tecnología, potencialmente es encadenar otros desarrollos, otros medicamentos, otras vacunas, a partir de las tecnologías y de las capacidades adquiridas en el desarrollo de esta vacuna, que el día de mañana puede estar más rápido y pueden servir para colocar a la Argentina en el mundo como uno de los pocos países con capacidad de exportar vacunas, no son muchos los países que pueden hacer eso. No sé si pudiste leerlo, hoy fue noticia que la revista Nature, una revista internacional con mucho prestigio, publicó un artículo que dice que la ciencia está amenazada en las elecciones argentinas. ¿Pudiste ver el artículo? Lo pude ver, han salido varios, por el prestigio que tiene la revista Nature, la revista de ciencias naturales más prestigiosa del mundo, y se está haciendo esto, hay una preocupación que como muestra esta publicación no es solo de la Argentina, sino del mundo. Digamos que un país que tiene el lugar que tiene la Argentina en la ciencia mundial, porque recordemos que coincide que las universidades nacionales en la Argentina suelen estar muy bien ubicadas en los rankings internacionales, suelen estar entre los primeros lugares en América Latina, y también en el mundo en cuanto a prestigio, capacidad de desarrollo científico, y que el candidato hoy mayoritario de cara a las próximas elecciones tenga declaraciones tan nefastas respecto del CONICET y del futuro de la ciencia nacional, porque acá no estamos hablando simplemente de un organismo que ya de por sí es grave, un organismo con 25.000 trabajadores que han sido amenazados de quedar en la calle, eso ya de por sí debería ser algo grave, pero volviendo al tema de la vacuna ARVAC, no solo estamos amputando el trabajo de 25.000 personas en la Argentina, sino que además estamos amputando la posibilidad de que la Argentina desarrolle cosas como la vacuna ARVAC, que son recursos que mejoran la calidad de vida de la población, porque estamos hablando de medicamentos, que así como está la vacuna ARVAC, hay tratamientos contra enfermedades, el chagas, sida, cáncer, hay millones de desarrollos que se hacen en CONICET, que en algunos casos, no es este, que en algunos casos no son reducibles a un monto de dinero, pero que mejoran la calidad de vida de la población, que tiene un potencial enorme. Me parece que lo grave, y la preocupación, y por eso esto aparece en la red Star Nature, es esto, el golpe para la ciencia mundial, que resultaría el cierre del CONICET, o un fuerte ajuste sobre la actividad científica en la Argentina, que en muchos campos es una referencia mundial. Otra de las cosas que había dicho Milley en su momento, había apuntado específicamente quizás contra, bueno, primero contra la cantidad de trabajadores del CONICET, y luego sobre todo con las ciencias, por ahí las ciencias sociales, aquellas que no son, que no están relacionadas directamente con el desarrollo que puede ser la vacuna, o alguna enfermedad, frente a eso, ¿qué le responden, digamos, desde el CONICET, en cuanto a las ciencias sociales, ¿no? Deben recortar ahí. Bueno, en primer lugar, en la comparación con la cantidad de personal que mencionaste, realmente ahí, el candidato muestra su ignorancia respecto a lo que hace el CONICET, porque comparó la cantidad de empleados del CONICET con la NASA, cuando debería haber comparado el presupuesto. Primero, que el CONICET es un organismo que abarca todas las áreas de conocimiento científico, mientras que la NASA abarca uno solo, el área de la espacial, porque comparar la cantidad de personal es un absurdo, porque estás comparando 50 áreas de conocimiento científico con una. Pero a su vez, cuando comparamos el presupuesto, la NASA tiene 20, 30 veces más presupuesto que lo que tiene el CONICET. O sea, hay que valorar mucho más lo que hacen los trabajadores científicos por los recursos con que lo hacen, muchas veces, digamos, poniendo mucho ingenio, recursos de su bolsillo para poder desarrollar las investigaciones. Y en relación a las ciencias sociales, otra vez, el candidato libertario muestra ignorancia, porque, primero, que las ciencias sociales es un campo muy amplio, se ha focalizado el ataque sobre unas pocas investigaciones, que no son todo lo que hace el CONICET. En CONICET, como te decía, hay decenas de áreas de conocimiento científico, desde medicina, astronomía, hasta las ciencias sociales, y también dentro de las ciencias sociales, hay muchísimas áreas de estudio. En general, se ha atacado mucho a los estudios culturales, pero en las ciencias sociales también se investigan problemas de economía, se investigan problemas de vivienda, de la situación de los trabajadores, de investigación laboral, muchísimas cosas que probablemente cualquier funcionario público, cuando llega a un ministerio, y tiene que conocer los problemas que tiene que enfrentar, de vivienda, de laborales, de cualquier tipo, lo que va a hacer es agarrar investigaciones, informes, desarrollados probablemente por investigadores e investigadoras del CONICET. tan importante y tan complejo como eso es el área de las ciencias sociales. Pero además, aquellos estudios sobre los que se ha atacado, que son estudios culturales, que tienen muchísima trayectoria en el ámbito científico, son estudios muy importantes porque nos hablan sobre la cultura, o sea un estudio sobre qué leen los jóvenes, y después por ejemplo votan a mi ley, es sumamente importante porque nos está hablando de cuál es la cultura, cuáles son, qué tienen en la cabeza esos jóvenes, cómo se forman las ideas, cuáles son los consumos culturales, para el desarrollo también de políticas públicas, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, una cosa importante que suele estar muy denostada, y que hay algunas investigaciones sobre eso en CONICET, es cómo ciertas ideas machistas se impregnan en la población, y cómo eso tiene que ver con ciertos consumos culturales. Me parece que es importante porque relacionado con este tipo de consumos culturales, después tenemos desde femicidios hasta casos de violencia de género, violencia en las escuelas, hay muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura que consumimos, con la cultura que nos venden, con la que están en contacto los jóvenes, y toda la población en general, que me parece sumamente relevante, porque efectivamente, como vos decís, sobre ese tipo de estudios, sobre conocer esa realidad, es que se pueden instrumentar políticas públicas para transformar, para resolver esos problemas sociales. Si la Argentina no tuviera ningún problema social, yo te diría, bueno, pensemos si destinamos recursos públicos a investigar eso, pero la Argentina tiene muchísimos problemas de vivienda, laborales, sociales, educativos, me parece que son áreas que merecen un conocimiento profundo, y eso es lo que hace CONICET, aunque es lo único que hace. Queremos agradecerte este rato para Estación Sur, y bueno, y aprovechar lo que es la noticia esta de la aprobación de la vacuna, de refuerzo contra el COVID-19, bueno, y aprovechar también el contexto electoral para justamente hablar de la importancia y el rol de la ciencia para tenerlo en cuenta en estas elecciones. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también.